Y ahora sí señores, seguimos, seguimos Hace días que caí sobre una piedra, por más que lo rieques nunca termina Amor verdadero no se consigue, cuánto por dinero se siente la entrega ¡Eso! ¡Sé que mi cariño no te merece! ¡Sé que tus miradas a otras mil hijas! ¡Algún día tendré dinero y tu amor compraré cariños! ¡Así es el amor! ¡Y ahí te veré! ¡Donde hay cariño hay felicidad! ¡Cierto! ¡Lago! ¡Y lo ganamos todo fuerte a ver! ¡Todo ese! ¡Ya se escuche! Hace días que caí sobre una piedra, ¡Eso sí! Por más que lo rieques nunca termina ¡Vamos todos, bailamos, bailamos! Amor verdadero no se consigue, ¡Eso sí! Cuánto por dinero se siente la entrega ¡Bienvenido! ¡Y ahora sí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Y ya no hay más vuelta que no! ¡Decide que de una vez! ¡Así! ¡Y ahora sí! ¡Aquí soy solterita otro vez que yo tracé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adicionales! ¡Y ahora sí! ¡Ahí más vuelta que no! ¡Decide que de una vez! ¡Vamos! ¡Aquí soy solterita otro vez que yo tracé! ¡Vamos! Que bonito ese eres, lo bailando, gozando, bailando Así, así, así Zapateadito, zapateadito Y llegan a ver, los hombres son las mujeres Para la gente hermosa del campanario ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A mi salud, los varones, los varones Arriba, los varones, arriba Los varones, arriba, arriba, señores ¿Hay soltero o no hay soltero? Eso, si hay, ahí está ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Eso, solterito Solterito, solterito, solterito Y ya no hay más vuelta que darme Así que te quedé una vez Mira que soy solterito, aprovecho tu canción Eso, si Y ya no hay más vuelta que darme Así que te quedé una vez Mira que soy solterito, aprovecho tu canción Ahí, dale, dale, dale Y ahora, señores Dale, 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 dale Sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira Baila conmigo, goza, conmigo Móvete, móvete Y ahora, señores Y ahora, señores Ese pasito Bah, 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 bah Ahí, eso, eso, eso Buena Oscar El Cagazo Para Linda Tinoco Para Linda Tinoco Sigue, 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 sigue Para mis amigos de las redes sociales Con mucho cariño y amor Para ti Siga bailando Muevanse 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 Y la que soporte Sigue bailando Ají 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 Ese gato Ese gato Miau Wau Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey Vamos María Esa huequita sensual, sensual Sensual, sensual Y eso Y eso ¿Y cómo bailan, baby? Sí, señor Wau Ahí Sí Sí Sí, 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 sí Can, sí, 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 sí ¡Gracias!